Es un día muy especial en el Atiendo Boludos Porque tenemos un participante que vino muy preparado Ya desde la vestimenta Estamos hablando del señor Scorpion de Seiza Ahí lo tenemos, Scorpion Bueno, el que no lo está viendo se lo pierde Vayan a Flow No, esto es para Flow Sí, esto es para el 505 de Flow ¡Quiero venir! Ahí estamos ¿Qué haces, Scorpion? ¿Bien? Todo bien, ¿estoy de todos? Bien, todo tranquilo ¿Se escucha esto o me lo saco? Para mí va zafando Por ahora déjatelo Cuando arranque la contienda vemos Que te pongas el mic más de abajo Como que ahí está Ahí está Perfecto Y lo tenemos al querido Rippy acá ¿Cómo estás, Rippy? ¿Cómo estás, muchachos? Bien, muy contento realmente Te hice quedar Sí Porque quiero que opines acerca de este traje De hecho, has participado en cosplays anteriores Ajá En la Comic Con, ¿no? En la Comic Con y en la Anime Expo ¿Cómo te fue? Para el culo Para el culo Sí Ok Bueno, y quiero, Rippy Sí Ya que sos un entendido El tema Ok, bien Que me digas qué le ves a favor En contra Técnicamente cómo está No sé cómo se puntúa esto Mirá, generalmente se habla de la mano de obra Y la elaboración en realidad De lo que es todo el traje Del nivel de detalle Del nivel de fidelidad con el producto original Yo tengo que decir que primero salimos Termino maldito salimos Y estaba Scorpion parada ahí Sí Y fue un shock, pero un shock para bien Porque no dije quién es este de amarillo Dije, es Scorpion Es Scorpion Empezamos bien Perfecto Puedo reconocer Por lo menos no dijiste Che, este Pikachu ¿Quién es? Exactamente Podía ser Claro Pero no Es Scorpion Creo que hay un gran nivel de atención al detalle La máscara sobre todo Se lo ven algunos pequeños ribetes medio verdes Quizás hay que pegar una nueva mano de pintura Pero está bien Vos podés respirar bien a través de la máscara Eso es importante Porque habla que también es cómodo Y demás Claro, puede bancar el traje Exacto Tal vez me hubiera puesto algo en las mangas O de alguna manera taparme el tatuaje Porque por más que el tatuaje está bueno Me saca el Scorpion Scorpion no tiene tatuaje Exactamente Tengo un caballero del Zodíaco No, no, no El tatuaje es fantástico Pero me rompe la diégesis Claro Se te escapó la tortuga Exactamente Hace calor para la manga larga Mirá, las excusas no me llaman El tatuaje no oigo Exactamente Y después está muy bien Ustedes lo miran en cámara en Flow Donde lo quieran ver Yo estoy sentado en la de Scorpion acá Nadie me va a discutir lo contrario El tatuaje, nada más Después te cerra bien Y estoy viendo las zapas Pero bueno Como estamos de cintura para arriba acá ¿No? Pasa que hay que venir casi en patas Y no Es... No, es un tema Nadie dijo que hacer cosplay fácil No El tema del peso ¿Lo ves en peso? No, digo La figura Uno puede decir que Del primer Mortal Kombat en Sega Al día de hoy La pantalla Puedes ajustar la resolución Y todo Y a veces, viste Quizás se te queda la imagen más ancha Hoy querés conectar un Sega A un TV 4K Y se te rompe toda la imagen Digamos que es un Scorpion original En una imagen muy moderna ¿Suele haber muchos Scorpions En las competencias de cosplay? No ¿O no? No Bueno, te lo como mucho ¿Te piden fotos? Sí Bien Sí, me encanta Me encanta hacer Y claro Porque uno va también para eso Para el reconocimiento ¿No? Sí Yo nunca tuve fiesta de disfraces Cuando era chico ¿En serio? No Ah, con razón Yo veía de dónde viene esto Sí Y bueno, de la fiesta de disfraces Perfecto Y ahora te estás desquitando Yo quiero decir una sola cosa El tatuaje lo puedo llegar a perdonar Para mí hay algo que marca como excelente el cosplay Y un error a la vez Es el Scorpion matero Es nuestro Scorpion argentino Es el Scorpion Ah, muy bien Claro Pero vino con el termo Y sin el mate Me lo pidió hacer en el bolso Ah, pero tiene el bolso Tranquilo Bueno, si estuviéramos arriba del escenario y puntuando Yo le puedo hacer ir a buscar al mate Pero me parece perfecto ¿Se pone puntaje de 1 a 10? Eso depende también del concurso Bueno, te pido que le pongas de 1 a 10 Yo por la sorpresa grata que me llevé Y demás Yo voy a ir con un más que meritorio 7 Sí Agradecido, si no, Scorpion Muy buena esa Bueno, Rippy, muchísimas gracias El jurado se retira, ganador Me voy Buenas tardes, buen programa Buen fin de semana Escuchá, porque lo voy a atender a este boludo igual Me quedo afuera a escuchar Perfecto Bueno, Scorpion Más allá de esto Vas a competir por países ¿Cómo se explica esto? ¿Por qué venís de Scorpion a competir por países? No me importa Me encanta que lo hayas hecho Y te lo agradezco de corazón Gracias a vos, Panza, gracias a mí Gracias a todos los pibes Que están delatorados también Que te están mancando Sí Parece que en redes hubo mucho apoyo Es un caso parecido al de Titi Pero en este caso el país es distinto Obviamente, estamos hablando de Australia La vieja y querida Australia Estoy un poco asustado ¿Te costó conseguir algo? Me costó lo que yo quería Encontraba cosas Encontraba muchas cosas 7 puntos Y yo quería un 9 Y te iba acumulando 7, 7, 7 Bueno, con 7 Por ahí es la media inglesa Ganás, ¿eh? No, no, tengo Estoy fuerte Sí, sí Pero vengo de un knockout poderoso No, claro Venís de una derrota La primera en tu historial Querido Scorpion ¿Cuánto tiempo le dedicaste a esto? Y me suspendí en la semana Dos semanas Ah, me siento mal Me siento mal No puedo irme hacia ahí Pero ya lo tenías cerradito Eh, no Hasta último momento no ¿Fuiste agregando cositas? Y sacando Ah, el último que agregaste ¿Cuándo fue? Ayer Bueno, vamos a comenzar ¿Tenés moneda? Claro que sí Bien preparado A ver, ¿quién mueve, Mauro? Tiramos ¿Qué eligen? Eligen Ahí había sol ¿Sol? Sol ¿O palmera? Pero ya lo miraste Tira otra vez Solo palmera Palmera De vuelta Sol ¿Arrancás o recibís? Arranca este Entonces, Scorpion Primer punto Primer ítem Me decís de Australia Vamos con el punto uno Voy a hablar de una persona en especial El señor Nick Busevich Ustedes se preguntarán mucho ¿Quién es Nick? ¿Quién es Nick? Uy, ya parecen lo de Susana Mirá Sí, invitado en el 2013 ¿Qué hace? Susana Jiménez Es muy especial Porque no tienen ni brazos ni piernas Usted sabe todo Uy, lo conozco Ahí lo tienen Ahí lo tienen No sabía que era australiano este El señor es orador Es escritor Actor de cine Todo el tiempo es motivador Sí, hace Él es motivador Hace surf Aunque todos lo crean Hace surf A ver, ¿hay un video de él haciendo surf? Sí, es el segundo video Pum, pum, pum Vamos, Scorpion Surf Ahí está, no, perdón Está nadando Está nadando Miren, miren como nada Es un pececito Es verdad Es un pececito Ahí está Ahí está Ahí está Está haciendo surf Aunque no lo creo También tiene cuatro hijos Sanos 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 Pero pasa que esto ¿Esto a raíz de qué? ¿Cómo se queda así sin pies? Él nació así ¿En serio? Nació así La verdad que Lo quisieron mandar cuando nació Le dijeron al padre, señor Eutanasia No Pero pará, no lo maté ¿Cómo sabe? Le queda Son como tres dedos juntos Sí Funciona como pies Como manos Y él se va arrastrando con eso Ah, tiene tres deditos Sí La que tiró La que le tiró Dios Mirá, mirá como nada Mirá, mirá Ah, como mueve el pechito así Sí, hay que moverse mucho Si no te le abrazo Y queda una historia de superación Viaja por todo el mundo Él es pastor Católico Evangelico Y habla todo el tiempo De que la superación De que no hay que quedarnos atrás ¿Y cómo se mueve? A ver si se da ruedas ¿No? ¿Lo lleva la mujer? No sé Como un pechito de bebé ¿Por ahí se le ponen Dos rueditas abajo? ¿A dónde? Sí Mirá la mujer Ahí está Mirá, mirá, mirá Ah, pa, pa Esa 4x4 se puede ver, eh ¿Esa es la mujer? Sí ¿Qué le... ¿Y por qué la mujer? Porque él es bonito Ah, panza Él es bonito, ¿no? Ah, ah Uy, Scorpion, ¿la estás? No, él es bonito Y a lo mejor En redes sociales Aparecía la carita nomás No, no, no Él nunca esconde, eh Él siempre muestra El Tinder mostraba todo Todo Además, estuvo con Oprah Winfrey también Sí Así que Ah, Scorpion Tira lo peor que tengas Tira la boca Tirate un pedo, Mili Uy, mirá que me está tocando No, mirá que me está tocando la batería ¿Sabés qué? ¿Me da bronca el tipo este? ¿Por qué? Porque esto no es necesario Igual está tocando para el ojete Tocás para el ojete, claro A ver Más o menos Bastante bien Sí Sí, hay veces Para mí tendría que haber parado En algún momento Pero no importa Eso ya es personal Mili, ¿con qué le respondés? Eh, le quiero responder con algo tranquilo Me parece que es el momento para dejarse Sí Sí Eh, no Vamos a hablar del Australian Open Sí, me interesa Tennis Sí Vos sabías que Para, cállate la boca Vos, rata Salí de acá No le digas, rata No, no, a mí no me va a venir a joder este Ya, bastante tuve con Titi Vos sabés que la Australian Open Es el torneo donde más, eh Problemas nerviosos han tenido los, eh Los tenistas Pero por lejos, eh ¿Nerviosos? Sí, el que más ataques de furia tienen El que más raquetas se rompen Ah, bueno Recuerdo un escopitajo, ¿no? De Jiuwita a Chela Se cree que es por el tema de los horarios Y las temperaturas El calor Como mucha exigencia Entonces te voy a poner, eh Una de Bagdad Y pon el cuatro, por favor A ver Cuatro raquetas en un minuto, rompe Opa Mirá, ahí rompe la primera Me acuerdo, no fue hace mucho Eh, rompe las que estaban hasta, eh Guardadas Sí, de repuesto Contraba Brinca Sí, esto fue hace muy poquito Esto es en 2012 Sí Eh, mirá lo que es Interesante Es, en porcentaje Tiene 30% más de raquetas rotas En el Australian Open Del otro, eh Que otro torneo Que Wimbledon Que es el segundo De los grandes Mirá Hay porcentaje de eso Hay porcentaje, sí Porque se sabe Es como le dicen El, eh El torneo del Meltdown Meltdown es Ataque de nervios Bueno, ahora mostrá El escupitajo Supongo que lo tenés, ¿no? Ahí rompe la otra Mirá Sí No, es un enfermito Y le queda una sola Que es la que usa Después dice, bueno Me quedé una sola Y no la voy a romper Empate Ah, esto ¿No trajiste un compilado de furia? Era mucho No me, no me Este, empate, empate Ah, lo que sí sabe Me conformo con el Empate blanca Punto para Scorpion De seis al mundo Muchas gracias Scorpion No te agrandes Porque todavía Si ya gastaste lo mejor Esto sigue Acá dicen Qué fácil el parto de la madre De este muchacho Claro Es verdad Sale así Sale como viene Vamos vieja A atender y hacerle lope A este payaso mediático Sí No puede arrancar Tirando data del hombre torso Que ataja en Belgrano Dicen acá Arrancó bien Pero gastó todo Eso es lo que tiene Acá dicen que la máscara Complica el audio Dos pelados ¿La hacen? No Para mí va bien la máscara Se está entendiendo ¿No? Movil un poquito para arriba Ahora se escucha mejor Ahí se escucha un poco mejor Sí Se escucha bien Como quieran Tranquilo Después igual te vamos a dejar Que vean tu carita No te preocupes Seguimos Estás derrotado Vamos a ir al número tres Pero no me lo pongas todavía Al ser una ex colonia inglesa Tiene una gran cultura de pubs Pero como ellos son más salvajes Que los ingleses Porque era una colonia carcelaria Es como que los pubs Son bastante salvajes Y ahí apareció Y se inventó Por primera vez en 1980 En un pub Esto Poneme el tres por favor Campeón de lanzamiento de enanos Me cagó Lo tenía Lo tenía No lo puedes usar Claro La tiró antes Y bueno Chicos Pero esto que no se huele La compensación de Fritz ¿Sabes cómo funciona esto? Ah con Con velcro Hay dos estilos De lanzamiento de enanos Si tenés un pub grande Es por distancia Que llega más lejos Si tenés un pub chico Se hace así Como en este caso Que suena una pared Y es por altura ¿Ves? Tac Hasta ahí llegó Y le miden a qué altura llegó Y se queda pegado Claro Ahí no se quedó pegado No, no, no Pero ahora lo pegan Ahora lo van a pegar Mucha gente dice que esto es un poco inhumano Y yo creo que sí Pero mirá qué alto que llega No, y de última Si el enano da el ok Él da el ok Y mirá, mirá Está todo bien es laburo, ¿no? Mirá Mirá ¿Por qué no se copian estas cosas acá? No tenemos buenos enanos acá Hay mal enano No sé Hay mal enano Hiciste Hay mal enano Sí, sí Los grosos yo creo que se copan Benedetto Sí El Benedetto grosso podría Scorpion tenías lo mismo, ¿no? Sí Ya no lo podés usar Más completo el mío Por ejemplo, ¿qué le podías haber agregado? El campeonato que se celebró en 1986 en Melbourne Fue ganado por una pareja inglesa de enanos y de hombres comunes Y había... ¿Hombres comunes, dice? Es desastre El enano es un hombre común No, es un enano Qué feo lo que estás diciendo No, no, pará Me parece que el enano es un hombre común Para mí hay que sacarle un punto por discriminar Pero fuera de aire uno puede decir Que no es común Sí, sí, sí Dale Bueno, ¿y vos sabías que una de las pruebas que se hacía era tirar el enano contra la gente? Y que lo atajaran? ¿Vos sabías eso? No puede ser que se te capa eso Pero no tiene video, no tiene nada Yo también te puedo decir ¿Sabés qué? Le ponían una bomba adentro y explotaba el enano Pero no está Bueno, bueno Igual lo voy a tomar No Dame el punto Dame el punto ya Que no busque nada ¿Con qué le respondés? Con los Simpsons Vamos directamente con los Simpsons Con los Simpsons ¿Australia? Sí ¿Cómo gira el...? Bart contra Australia El famoso... Uno de los capítulos más polémicos de la serie Súper famoso Lo conoce todo el mundo Sí, pero vos sabías que... Sí, sí, sabías ¿Los denunciaron? A los Simpsons A los escritores por ese capítulo Porque reflejaban a la cultura australiana como una cultura de borrachos incultos Y hubo una denuncia ¿Y hubo una denuncia o algo judicial? Hubo más de 100 cartas de amenaza a la cadena Fox para que saquen el capítulo del aire Principalmente por la imagen cuando Marsh pide el café en el bar ¿Te estás aburriendo mientras lo decís? Sí, sí, se aburre él mismo A mí me está divertiendo Yo no lo sabía Soy fanático de los Simpsons Otra de las partes es cuando van a hacer la denuncia y buscan al primer ministro Que está en bolas ahí en un río, también borracho Y lo más polémico de todo se dio cuando Bart está hablando con ese señor Ahí con el padre del gordito australiano Y Bart le dice Oye, me parece que unos dingos se comieron a tu bebé Eso es verdad A Saria Chamberlain, un nene de 10 meses, fue comido por una manada de dingos Eso fue lo que causó más polémica todavía y más indignación Inclusive el presidente, el primer ministro de Australia Pidió viajar, hablar con Mark Gronin y exigirle una disculpa pública Excelente Pero esta calle huele enano No, no, no Este me está hablando de un dingos Obviamente que ¿Qué estás haciendo? Sí, cuanto lo bizarro no puedo Es punto para mí Ya está, listo Te lo debo decirte que viniste muy preparado, te noto, sólido, cero lengua de trapo Hasta ahora de todos los que vinieron a participar Es el más firme Es el más tranquilo Sí, bueno, está bien A ver si lo refrendas acá A ver, a ver qué tenés Dale, dale, dale Vamos con el tercer ítem Vamos con el tercer ítem Estamos uno a uno Eh, me olvidé cuál es No, no, tranquilo Te podés Hablá de lo que quieras Sí No, no No, no hay problema Las cosas que han pasado No te quiero ganar Vamos con Steve Irwin ¿Steve? Irwin Irwin La sátira que le hizo a los Simpsons en primer lugar Los Simpsons con los Simpsons Era metiéndole el dedo en el culo a todo el mundo Ahora le voy a meter un dedo en el culo al cocodrilo Ahora con la serpiente Y acá muere cuando un tren atropella a su helicóptero Y quizás la última parte Que fue la peor de todas No pude conseguir imagen Porque el capítulo está censurado Ah Sí En la fiesta de disfraces Llamada Infierno de la Tierra 2006 El diablo Hacía una mega fiesta Mega fiesta Todo lo del infierno de la Tierra Curas pedófilos Mucha droga Y la temática era de disfraces Hasta que en un momento le dicen al diablo Oye, hay alguien disfrazado de Steve Irwin Y está ofendiendo al resto de los invitados El diablo le dice Oye, ya sabemos Que Steve murió hace poco No es gracioso Puede decirte Ey, diablo Soy yo Steve Irwin ¿Qué pasó? Tenía la mantarraya clavada acá en el pecho Ah, muy explícita la cosa Sí, sí, sí Él se movía y se movía la mantarraya Ah, fueron como siempre A por todo Sí South Park Fueron por todo Ahí está, ahí la tenemos Ahí la tenemos Ah, ahí la tenemos Mirá que Y esto no se consigue, digamos El capítulo no lo podés conseguir por YouTube Claro Pero dormís tanto Porque si ponías el audio Ahora le voy a meter el dedo en el culo Hubiera sido más gracioso Que toda esta diatriba No sé Tranquilo Padre de familia Hizo una sátira Pero fue Peter Griffin Representando al cazador de cocodrilos Y le arrancan un brazo También me atiendo el dedo en el culo Siempre padre de familia Chega tarde Para mi gusto Señor Millicom ¿Qué le respondés a esta cosa linda? Por nada Por nada Por nada Pijas que se ve desde el espacio ¿Te gusta eso? ¿A vos te gusta Scorpion la pija que se ve desde el espacio? La tuya no creo que se vea ¿La tenías esto? ¿La tenías no? ¿No tenías esto? Ah bueno Pongamos el número 5 por favor Unos bromistas En un lago en Victoria Que siempre en una época del año se seca En un momento Hicieron, tallaron Una gran pijota de 50 metros Cuando el caos estaba alto De manera que cuando bajó Se ve eso Se ve desde Google Earth Y se ve desde el espacio Claro Una super pijota Fin 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 Ay que difícil ¿Qué querés? Esto aburridísimo Dos horas Este Virgo Y le dijo Y no sé qué O esta super pija Rápido, veloz Esto apareció ¿Qué querés decir algo Ripi? No, no Se olvidó la campera ¿Querés poner un puntaje? Siempre toda pica que se ve desde el espacio O sea Le damos el Ah claro Disculpame Scorpion Pero No, no Está bien Hay que saber Hay punto Para Mili Uy ya está Me quedan cosas buenas todavía Si le meto uno más Le gano Uno más y le ganás Arranca Con lo tuyo No, pero me interesa Voy a explicar Cómo se juega esto Voy a enseñarle a la gente Ahora te voy a tirar algo No lo más fuerte que yo tengo Scorpion Te voy a tirar como mi ancho de basto Y te voy a obligar a vos A tirar lo mejor Y voy a cerrar Arriba No lo gastes No le estoy enseñando No le digas Scorp No De una manera socarrona No Mirá Mirá cómo te hago jugar lo mejor Scorp Ahora Vamos con Soul Amor Por favor El número uno Tiene el récord de frenar Ventiladores con la lengua Ah Mirá Go Uh Tiki 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 Treinta En un minuto ¿Qué lo tenías? Ahora agarra Tenía algo mejor Vamos a buscar récords Bueno Pará 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 Está bien ¿Y cuánto frenó me dijiste? Treinta en un minuto Esta mujer Trabaja en circos de freak show Se clava clavos y todo Pero lo que mejor hace es esto Mirá Le mete la lengüita Mete la lengüita Y tic Frena Oh Mirá qué lindo Dale Listo Lo que pasa es que Las cosas que traes Son cortas Pero si querés te hago Me di cuenta que No hay que estar hablando tanto Bueno está bien Esta es australiana Frena ventiladores con la lengua Listo Scorpio Yo les voy a hablar de Space Cowboy ¿Qué es eso? Es el hombre récord de Australia Es el hombre récord El hombre que más récord tiene Sí Bueno Tiene más de 40 registrados en el libro Guinness Interesante Uno de sus récords es La mayor cantidad de espadas tragadas bajo el agua ¿Cómo es eso? Espadas tragadas bajo el agua No puedo creer que haya un récord de eso Tenemos imágenes Sí Traje videos también A ver dale Acompañemos porque esto es Ahí está Ahí lo tienen Ahí lo tienen Tres Claro Se veía que no le da ¿Cuál es la diferencia entre que la trae abajo del agua o arriba? Preguntale a tu cole Digo ¡Uy no! ¡Eh! ¡Tenés que ver! Bueno está bien ¡No me lo tenés que ver! Pero bien ¡No! Sí, sí Pará, analízalo Analizá ¿Qué tiene que ver? Y porque tu cola tragó arriba y abajo al agua ¿Espadas? Sí, claro, evidentemente Está bien Sabés que sí Dale, te la refuso También tiene un récord Sí Se cuelga unos ganchitos abajo acá No sé cómo se le llama esta parte En los párpados No le digas No lo ayudes ¿Cómo se llama eso? Sí, el párpado inferior ¡No lo ayudes! No, no, tiene otro nombre Tiene otro nombre Ah No, puedo acordar Es lo menos importante No entres en el jueguito este ¿Y qué hace? 140 kilos levanta ¡Uy! ¡Uy! ¡Es un tarado! ¡Mirá! ¡Es un tarado! ¡Ay, va, y va! Y no le importa ¿Algo más? Con respecto a estos récords Sí, también le ha tragado 18 espadas No estando abajo del agua Sí Y hace malabarismos Con 5 motosierras En un monociclo Ese video No lo traje Como un boludo Bueno, no, no, no No pasa nada No lo tenés No está O sea Le traje un chabón Tragando espadas Abajo del agua Acá hay una lógica No Vos trajiste Un ventilador Con la lengua Y él trajo No Alguien tiene 40 récords Mostró 3 Espectaculares Sí, el mejor Supuestamente El mejor no está No, el mejor El mejor es abajo del agua Punto para Scorpio Tenemos un empate En 2 Pero igual está funcionando Todo como lo planeé Está todo Define el quinto Salvo que haya empate Y ahí vamos a un sexto Perfecto 18-27 Vamos a frenar acá Uy, no Pero siempre en ritmo Quiero felicitar a los dos Gracias, Juan Muy entretenido No paré de asombrarme Con Australia Sí Es un poco mejor Estar vivo Y ver esto Ahora En directo Es un regalo Que me ha dado Dios Ser contemporáneo ¿No? Sí, exactamente Australia nos dio Supermatch Replicado en las tardes De Telefe Algunos tweets Sí Punto para Scorpio Ya ganó solo por su traje Pelados Igual yo fui fiel a mi rey Milly Milly frena lechazos con la cola Y alguien no se asombra Tiró los Simpsons y después South Park Se desentró como pedo de vieja Sí, tiró Simpsons y después pegó Simpsons con Simpsons Y después Simpsons con South Park Si hay Whatsapp me los tirás Es un espanto Es un espanto lo que está pasando Milly, ya con la estrella de mar que te tiró Scorpio La tenés adentro Milly Vamos Scorpio Estrella de mar no tiró La tía de Pamira Mendoza Ah, el primero que no tenía brazos No, no Milly está usando data que ya usó en otros informes Eso va Lo de la Happy ya lo dijo la vieja billetera ¿Cuándo? Sí, ese dato me parece lo tenía Pero para mí vale Yo no me acuerdo ¿Por qué? El primer round es para Scorpio Totalmente Obvio Milly LTA No, pero pará Le está rompiendo Scorpio La tuve está rompiendo Ya llevo el de la pija en el espacio Ah, que ya lo hiciste Refrito ¿Refrito? Qué ganas de que esa pijota se caiga en medio de la raja No Bueno, ¿cuánta data Scorpio? Demasiada ¿Viste cuando es excesiva data? No, vos sabés que tenés un competidor de fuste Igual aguantaste bien los trapos Estoy bien, porque me quedó lo mejor Me gustó como jugué las cartas Tras este bonito tema que siempre elegís con tanto amor Y una tanda Artista australiana ¿Sí? Sí Igual eso no cuenta Se define este No te va, no te puede gustar Ha caído muy bien, eh Tiene ángel, tiene ángelo No, es un payaso, no tiene ángelo Vos de envidia Yo, en cinco minutos acá, hice más que vos en toda tu carrera, que tampoco es larga, eh Comenzamos que vos estabas del otro lado Sí, pero pará, pará, pará Hice muchas cosas de mi carrera, yo Me interesó ese dato, me interesó ese dato, ¿cómo hiciste más? Vos estabas en doble o nada del otro lado Yo escribí muchas cosas, Scorpio Vos estabas del otro lado en doble o nada Sí, pero estabas tirando magia también Tranquilo Ay, Scorpio Me hiciste enojar, te equivocaste ahí ¿A quién le toca? No me acuerdo El último fue... No me acuerdo Eh... Fuiste vos Eh... ¿Quién fue el último? ¿Quién dijo el último? ¿De qué hablaron? No sé, ¿dónde estoy? Bueno, tratemos de recordar Él... Arranco yo, me parece Él empató Yo empaté Con los récords No, arranca, Scorpio Arranco yo Ahí, ah, bien, bien Señores, último punto Se define el atiendo boludos Dale, guarda, eh, guarda, eh Arranca, Scorpio, en inicio Dale No me grito Guarda Eh, sí Vamos, yo les voy a contar Por qué no tienen que ir a Australia O sea, todo muy lindo Todo muy bien Pero por qué no hay que ir a Australia ¿Por qué no hay que ir a Australia? A ver Porque te podés morir, Millie Sí, en cualquier lado Sé que te podés morir acá Ahora No, pero ahí te podés morir Con pisar el piso ¿Por qué? Porque está La araña No, no El nivel principal Está la araña de Sydney Con pisar el piso Y presas el piso No te pica Ah, pero es que Quizás una araña te pica No, ¿sabés por qué? ¿Sabés por qué? Yo te voy a explicar, Millie Porque Australia Es uno de los países Con mayor cantidad de arañas En el mundo Inclusive tenés La Eh, esa porquería Perdón La tarántula No, esa es la araña de Sydney La tercera más venenosa del mundo Sí Eh, vos decís Bueno, me voy a tomar Unos matecitos al campo Tampoco podés ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tiene más de 20 ¿Por qué te encuentras eso también Si querés? El color de araña Sí También tenés 20 especies diferentes De serpientes Todas venenosas Entre las 20 más venenosas del mundo Está la serpiente de ojos pequeños Sí La serpiente de panza roja Sí Eh, vos vas volando, ¿no? En un avioncito Tranquilo Sí Y también te podés cruzar Con una serpiente En una, en una ala Ah No sé, traje la foto Por ahí Una ala Bueno, en una ala No importa No No, pero ¿qué querés que saco? Se mancó mucho al final Perdón, perdón Arrancó fuerte y se arrancó ¿Qué querés que sea Como esa película pedorra De serpientes en un avión? No, no, papi O sea, se te mete en el avión también Sí, se te mete Sí Y vos, sí, bueno Me voy al mar Me voy a andar tranquilo Ven, ahí tenés La serpiente Ahí tenés El cangurito, la serpiente Ah, está jodida la cosa, eh Me voy al mar ¿Y qué te podés agarrar ahí? Eh... ¿La raya? No, las dos medusas Más venenosas del mundo Están ahí también Está la cazabuzos Sí Y la irokanji La cazabuzos llega a medir Un metro y medio de largo A tres Dependiendo de la edad Yo esto lo vi Me pareció como muy aburrido Para ponerlo ¿Vos sabés lo que es la irokanji? Es un michito muy chiquitito Como una moneda Sí, que se te puede meter En el piquito Y te podés morir Se te puede meter En cualquier lado No, no, pero El ano Tu ano van a buscar No, tranquilo, Scorpio Ahora te tengo que frenar Te voy a frenar porque Igual estuvo bien, tranquilo Escuchan, con esto Con esto cerramos Algo muy aburrido Bien contado ¿Con esto te estás jugando del todo? ¿Este es tu último golpe? ¿Podés dejar de hablar? Arraigo con piquito Bueno, este Warning ¿Pipero? La próxima vez Yo no ando haciendo refritos Como usted, señor Sí Tranquilo, los dos Warning Voy a hablar yo Terminaste Terminé Mili, le respondés Último punto Ay, Scorpio, Scorpio Estabas tan bien Y te fuiste cayendo tanto Eh Australia es un país En el cual La gente adora la naturaleza Entonces Es uno de los países Junto con Alemania Que tiene mayor nudismo Y también tiene ¿No qué? Qué básico Qué soco los pitos Bueno, bueno Pero pará Dejalo, dejalo Te voy a hablar de otra cosa Te voy a hablar de una corriente Que se desprende en el unismo Pero no es el sereno de el unismo Que son los Ecosexuales Bar Esto te puede Esto te puede sacar El título ¿Para qué? No, dije Eso fue feo Es un resbalón Lo podés agarrar de un poquito antes Así vemos cómo viene la progresión ¿Qué dije? No, pero es un mini resbalón Mini resbalón Dejame después Y ir con el bar Bueno, pará Dejame exponer bien Pará, me calmo Uff Mirá Esto es una rama Que se desprende del nudismo Y tiene que ver con los Ecosexuales Son personas que le hacen El amor a la naturaleza El número 7 Por favor, gané Mirá cómo Mirá cómo ¿Y qué hacen? Y se ponen Se cogen un poco la tierra Ahora lo vas a ver a todos Mirá, ahí están Ah Ah Me calento eso Supuestamente dicen Miren que llegan al orgasmo Mirá cómo se mete un poquito de tierra En la vagina Ah Y Un tronco No usan nada de eso No, no, no hay No, ellos no penetran Ellos penetran a la naturaleza La naturaleza no los penetra a ellos Pero son todas mujeres, ¿no? No, no, también hay hombres Ah, chupan un tronco Y supuestamente llegan al orgasmo A mí me resulta raro que lleguen al orgasmo Pero supuestamente esto sirve para concientizar Acerca de que hay que estar más en contacto con la naturaleza Perfecto Listo, ya está Así es simple Antes de definir Quiero escuchar el VAR En los papeles Hay una tendencia que dice que Miri ganó Vino muy verde, Scorp Pero pará Vino verde Dejame ver el VAR a ver si te saca ¿Qué me podés sacar? Me tenés que sacar cinco puntos para perder Te voy a dar una corriente que se desprende en un mismo perú Pero no es necesariamente en un mismo que son los ecosexuales Fue demasiado fuerte No, pero pará A ver otra vez Una corriente que desprende en un mismo perú Pero no es necesariamente en un mismo que son los ecosexuales No, pará, en serio te digo No me saqué A ver, tres segundos de pifi No O sea, vos habías ganado No Habías ganado ¿Y qué? Araña, venenosa No, pero eso es una porquería lo que contó Yo también conté algo muy bueno con un pequeño patinón Él contó una porquería No, no, pero fue un patinón Una vez más y de fino Necesito una más No Se ve algo de una corriente que se desprende en un mismo Pero no es necesariamente en un mismo que son los ecosexuales Se desprende en un mismo pero no es necesariamente en un edudismo No te puedo dar el punto ¿Qué vas a hacer? No, y... No, no, en serio, no Por primera vez No Voy a dar y lo terminamos acá, eh ¿Qué? Porque ahora lo merecen los dos No, 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 no Tablas No Hay empate Si no hubieses cometido ese error garrafal Lo ganabas Con todo respeto Sos una mierda No, no, no Con el juez no, eh No No, en serio Sí Porque el boomerang está en esa australiana ¿Y por qué va a cagar un canguro? Ya no lo entendí ¿Por qué va a cagar un canguro? ¿Por qué va a cagar un canguro? Porque lo estoy haciendo sobre la marcha Ah Porque las bolas van y vuelven y se le meten en el opi En el opi Y ahí caga canguro Bueno, no importa, está todo bien Es raro la definición Sí ¿Vos tenías algo por decirle? No, no quiero nada 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 frito a mí No, no quiero nada frito, eh Dejen de robarle a Scorpion Claramente el rey vuelve a caer No, para mí no, eh Para mí no No, este era mí Si tendría que haber un ganador Este era mí La última era de Mili Mi pueblo ha hablado Porque no es mi pueblo No mostró Mili los amantes de la tierra ya Dicen acá No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, no Me parece que estoy conforme con la determinación Igual, chicos, muchas gracias Ah, lo han preparado bien No, voy a No, yo voy a presentar un escrito, eh Porque me parece ¿El escritorio? Sí, sí, sí Este sí Ípico de hincha de River No, este lo ganó en el escritorio Gracias, chicos